Estas imágenes muestran la brutal golpiza que recibió Kenia Ramírez, una adolescente hispana quien apenas tiene cuatro meses desde que llegó de su natal Guatemala huyendo de la violencia. Pero fue aquí en Estados Unidos, donde la vivió en carne propia, denuncia su madre. Sí, a mi hija la golpearon por no saber hablar inglés. Incluso fue lo primero que a ella le empezaron a decir, que era una torpe, una tonta, que no hablaba inglés, que no entendía lo que le decían. Yo creo que fue ese motivo por el cual esa niña empezó a agredirla a ella. El que no sabía inglés, que porque apenas había llegado, le dijo, ¿qué tú haces aquí? O sea, eres una tonta, vete para tu país. Kenia dice que el atacante no actuó sola, que un grupo de sus compañeros bloqueó esta vía y la obligó a ella a que llegara hasta esta zona donde está el pasto, donde fue arrojada y atacada violentamente. En el video se observa como Kenia es rodeada por un grupo de adolescentes, mientras una de ellas la invita a pelear. Y a pesar de que ella intentó evitarlo, la otra joven la arrastra por los cabellos, la patea, le da golpes en la cara e incluso la golpea contra la acera. El ataque ocurrió en el complejo habitacional donde vive junto a su madre y sus cuatro hermanos, en Nashville, Tennessee, el pasado 22 de febrero, cuando llegaba de esta preparatoria, donde también asiste el atacante. Cuando entré a la escuela, al tercer día de clases, unas niñas me empezaron a amenazar de que me iban a golpear. Producto de los golpes, Kenia fue llevada a un hospital donde le diagnosticaron una lesión en la cabeza y le prescribieron una semana de reposo, muestran los informes médicos. A pesar de que los hechos violentos no ocurrieron en su escuela, la preparatoria suspendió al atacante por una semana. Su madre dice que hasta ahora decidió hablar porque nuevamente está recibiendo amenazas y pudiera ser atacada el 22 o el 24 de mayo. Reportando desde Nashville, Tennessee para Mundo Hispánico.